pero dejar de romper las villas que cantemos entonces acá la señorita era vía no nos va a tocar a él cantemos empecemos se anima estoy esperando saber alguna bueno pero inventemos una canción entonces se veían los niños felices escuchar pues cantando me rompa la silla señor por favor y no saber cantar el mundo sabe cantar muy lindo señores buscando a torquemada que le he perdido de vista estaba acá recientemente corriendo como si tuviera un apretón y no sé dónde se ha metido afuera me parece pero a los colegios lo voy a hacer por favor cuidado cuidado dios santo bendito el consultorio a ver si mañana si ya se hable ¿Has visto tu vida pasar por delante? Literalmente, Torquemada. Torquemada? Torquemada, más te vale que no te levantes en este momento, porque... El muestro, que estás en los cielos, santificado. ¿Qué le estás haciendo mi caballo? Pues que está... Es que ha pasado Torquemada por detrás y se ha puesto nervioso. Sé que soy guapo, pero no tanto. Seguro que es eso. Ya está, ya está. Mira, ya está. ¿Quién es este caballo? No sé. Venga, vámonos al rato. ¿Qué? ¿Te gusta el caballo nuevo, entonces? ¿Tener caracha? ¿Sí? Ahora... Ahora están diciendo, no, pero si es Klaus, y yo, ¡ay, no! No, 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 no. Por... Como puedes ver, eh... Que... Este todavía en el poste, no es Klaus. Ah, bueno, es Vara. Ah, mira. Ah, mira. Eh, espera. El caballo... Ay. Ay. Ay, pero... Mira, ya le he enseñado a bailar. A ver. A ver. Espérate. ¿Esto es ahora mi caballo? ¿Está 100%? Pues yo creo que no, eh. Espera. Pues vino con tu servido, eh. Me da cuenta, espero. ¿Eh? ¿Eh? A ver. Ah, este sí. Ahora sí. Eh, guardate de ahí, que... He pulsado un músculo que no llevo. Ahí va. Has tardado poco en... Enseñarle... Truquitos, eh. Pues me alegro que... Te gustase el regalito, pues. Voy a tener que enseñarte a hacer... Cosas con Klaus. Eh... Sí, de hecho, en un principio... Nos conocimos por ello. No, 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 no sé cómo... Cómo... Dibajo tanto todo. No sé. Tampoco me quejo. Pero... Eh... Creo... Pues nada. Creo... Creo que... Quiere una lámpara. ¿Tú crees? Me da a mí, sí. Va, tiene toda la pinta de que... Tendrás que comprarle una lámpara. No. Si quiere una lámpara, pues... Pues habrá que conseguirle una lámpara el pobre. No sé. No sé. No sé. Pero si quiere una lámpara, ¿qué quieres que me diga? No sé. A ver, voy a intentar sacarlo de aquí porque como rompa lo que tiene detrás. No sé. No sé. No sé. Para Prado, a ver si de paso hay para acá. Y te enseño a que Klaus haga esto. Vale. Yo voy a preguntar a los chicos porque me habían comentado una cosita. Y no sé si sí, si no, si... ¿Sabes? Uh-huh. La marshal es ella... La que está ahí al fondo, creo. Voy a preguntar. Ahora... Ahora vuelvo. ¿Qué pasa? Eh... ¿Me va a necesitar en las... ...próxima media hora o así? Vale, ya se conviado. A sus órdenes. Vale. Vale. Lo mismo. Bueno. Pues... De repente tengo como tiempo libre. Así que... Pues si quieres. ¿No me arrepiamos? No. Pues dale, vamos a lo reciclamos. Damos un poco mejor de la garganta... De hecho, voy a aprovechar para hacer un pequeño cambio de vestuario, puesto que no va a trabajar mal, ¿no? De acuerdo. Así que vamos a la tienda. Un día de estos te las vas a llevar puesta, ¿eh? La tontería. Si no, premio castigo. El premio castigo, dice, la son normal. El premio castigo, dice. No, este no es. No. 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 Ya. Necesito que me des más que la rienda. Si. Sí, sí, lo sé. Yo te doy las riendas indefinidamente hasta que lo tomes. Déjale al pobre Henry que el pobre es un alcohólico que no puede beber alcohol. Déjale que se desfogue con el tabaco. Vale, ten cuidado que todavía... Uy, 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 uy. Vale. Calma, Klaus. No golpes a nadie. Al menos no todavía. ¡Uy, buenas! ¡Qué bien! Buenas. ¿Cómo estáis? Pues bien, 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 que vamos a tomar a mi pobre Klaus, que el pobre está salvaje. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo valientes? Pues ya no os dejo aquí los dosis tranquilos, pero aquí se los deberís a tomar al cuadrito. No es verdad. No es verdad. No estáis, yo creo, ¿no? No estáis. No estáis. Yo ya sabéis, yo sabéis... ¡Ah, tú sabes, sí! ¿Verdad? 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 ¿No me acordaba yo, muchacha? Y si es que no puede ser No puede ser Lo que no puede ser Y lo que sí Y qué razón tiene Y qué razón tiene con ello Si es que por algo Por algo es lo que es que no es lo que no es Claro Ahí está Pues a ver Porque estamos intentando enseñarle Lo que sabe hacer Druk Y claro Lo que le pasa no es que sea malo Es que le falta doma Espérate porque se conoce que mi Klaus No es mi Klaus siendo mi Klaus No puede ser Venga Klaus falso Váyase Hostia Ay no Estoy bien Estoy bien No se preocupe Bueno pues Y Vizir ya se ha encargado En los herpes Pero bueno Es verdad Yo ya no estoy de servicio Buah, chacha Ya estoy bien No me habré llevado yo Patada de caballo Ni nada Bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es si en su idioma? Da 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 Pues dale un pococito a la chica Que se suba al caballo Hombre Si, si, si Hostia Vale Uy, 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 uy Hostia Hostia Vale, me he visto lo peor ¿Ha visto mi hermana? A la Caroline Y a la 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 médico Eh, que se las he visto Si, que se ha visto a la Caroline Que a la A la Caroline Estaba en mitad del pueblo Ah, voy a poner yo, voy a poner yo Estaba con Bacardi Si, si Y a la doctora no la he visto Vale, pues voy ya, voy para allá Voy con ella Venga, suerte Venga, luego lo veis muchacho Igual La sube Ok A ver, aquí para entrenar Te voy a decir cuánto tiene en finamente exactamente Porque yo creo que es lo que nos falla aquí Creo que nada, de hecho Puede ser A ver Pero si lo tiene todo ¿Verdad? ¿Y por qué no? ¿Y por qué a mí no me hace caso? Klaus, cabrón No lo tiene Vamos a decir que tiene la doma en tierra Pero espérate Vamos a darle una vuelta A ver si Por favor, no te calles Yo cuando digo que Klaus no me hace caso Lo digo con razón Da Yo creo que no me quiere A ver, no sé si tuve los saltos, eh ¿Qué saltos? Ah, viene el mapa sincrono Ay, qué accesible con las plantas ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que ahora tiene que tener más que de sobra. Pues vamos a ver. Vamos por ahí, no sé para qué me baja. ¿Eh? Vamos para el destablo para que no haya tanto cambio. Vale. Si, si yo cuando te dije el primer día que yo creo que no me quiere, eh, me voy a por algo. Es que la única prueba, a ver, lo que te está diciendo, a ver. Clau, que yo te quiero mucho, ¿por qué no me haces caso a mí? Qué raro de cómo bailar, mi raro. Conmigo solamente voy a marchar atrás. A ver, eh, vale. Vale, vamos a probar. Hay algo que a mí me gusta hacer aquí, porque este señor como que es muy duro, eso es lo que te digo, ¿no? A ver, a veces pasa así. Bueno, vale, ok. Hoy, hoy me toca recibir. Usted es tan lugo, tiene un abrazo. Hoy me toca recibir, ¿se conoce? No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!